La Paz de Dios en entre todos. San Alfonso María de Ligorio. Primera parte. Es necesario sufrir con paciencia todas las tribulaciones de esta vida. Enfermedades, dolores, pobreza, pérdida de los bienes, muerte de los parientes, afrentas, persecuciones y todas las adversidades. Estemos persuadidos de que los sufrimientos de esta vida son señales de que Dios nos ama y quiere salvarnos para siempre en el cielo. Y además, tengamos en cuenta de que agrada más a Dios las mortificaciones no buscadas, enviadas por Él, que las voluntariamente elegidas por nosotros mismos. En la enfermedad procuremos resignarnos totalmente a la voluntad de Dios, porque esto agrada al Señor más que cualquier devoción. Si entonces no podemos meditar, miremos el Santo Crucifijo, ofreciéndole nuestros padecimientos y uniéndolos a los que por nosotros padeció en la cruz. Y cuando nos anuncien la muerte, aceptémosla con paz de espíritu y sacrificio, es decir, con voluntad de morir para dar gusto a Jesucristo. Esta voluntad es la que dio todo el mérito a la muerte de los mártires. Hay que decir entonces, Señor, eme aquí, yo quiero todo lo que quieres Tú. Quiero padecer cuanto dispongas y quiero morir cuando quieras. No pretendamos entonces que se nos alargue la vida para hacer penitencia de nuestros pecados. La mejor penitencia es aceptar la muerte con perfecta resignación. También hay que identificarse con el divino querer al sufrir la pobreza y todas las incomodidades que lleva consigo, como el frío, el hambre, los sufrimientos y los desprezos. Del mismo modo resignarnos además a la pérdida de las cosas, de los parientes y de los amigos que nos ayudaban con sus bienes. De todas las adversidades acostumbrémonos a decir, así lo ha querido Dios, así lo quiero yo. En la muerte de los parientes, en vez de perder el tiempo llorando sin provecho, empleémoslo en rezar por su eterno descanso, ofreciendo a Jesucristo la pena que sentimos por haberlos perdido. Suframos con paz y paciencia los desprecios y las afrentas. Al que nos habla con palabras injuriosas, respondámosle con dulzura, pero cuando nos sintamos turbados, es mejor sufrir calladamente hasta que nos tranquilicemos. Procuremos no lamentarnos con otros de las afrentas recibidas, ofreciéndolo en silencio a Jesús que tanto ha sufrido por nosotros. Hay que tratar a todos con dulzura, superiores o inferiores, poderosos y sencillos, parientes y extraños, pero de modo especial a los pobres, a los enfermos y a los que nos miran con malos ojos. Al corregir los defectos de otro ayuda más la dulzura que cualquier otro medio y razón. Por eso guardémonos de corregir cuando estemos enfadados, porque entonces la corrección resultará amarga, o por lo que se dice o por el modo en que se dice. Librémonos de corregir cuando el que ha faltado está irritado, porque entonces la corrección, en vez de hacerle recapacitar, lo irrita más. No hay que envidiar a los poderosos del mundo por sus riquezas y honores, dignidades y aplausos que reciben de los hombres. Envidiemos en cambio santamente a los que aman a Jesucristo, los cuales viven en la tierra ciertamente muchísimo más contentos de los otros. Demos gracias a Dios por las luces que nos concede para conocer la vanidad de todos esos bienes mundanos por causa de los cuales tanto se pierden para siempre. En todas nuestras acciones y pensamientos no busquemos nuestras propias satisfacciones, sino sólo el gusto de Dios. No nos turbemos cuando las cosas no salen conforme a nuestros deseos. Cuando nos salgan bien, no busquemos los aplausos ni los agradecimientos de los hombres. Si se nos critica, no hagamos caso, consolándonos por haber actuado por agradar a Dios y no a los hombres. Los medios principales para lograr la perfección son los siguientes. Primero, huir de todo pecado voluntario, por leve que parezca. Si por desgracia cometemos cualquier falta, guardémonos de irritarnos contra nosotros mismos e impacientarnos. Entonces hay que arrepentirse con paz, hacer un acto de amor a Jesucristo, prometerle no hacerlo más y pedirle su ayuda. Segundo, desear llegar a la perfección de los santos y padecerlo todo por dar gusto a Jesucristo. Si no sentimos ese deseo, pedirle a Jesucristo que por su bondad nos lo conceda, porque si no deseamos con toda el alma hacernos santos, no daremos un solo paso para adelantar en la perfección. Tercero, tener una verdadera resolución de alcanzar la perfección. El que no tiene verdadera resolución actúa débilmente y sin herejía, y ante la dificultad no sabe superar la repugnancia. Por el contrario, un alma resuelta, con la ayuda de Dios que nunca falta, todo lo vence. Cuarto, hacer todos los días dos horas, o al menos una de oración mental, y si no es por absoluta necesidad, no dejarla, por mucho tedio, aridez o turbación en que uno se encuentra. Quinto, comulgar con la máxima frecuencia conforme lo desea la Iglesia con las disposiciones debidas. Sexto, rezar constantemente, encomendándonos a Jesucristo en todas las necesidades que se presenten, recurriendo también al ángel de la guarda, a los santos y especialmente a la Divina Madre, por cuyas manos Dios nos otorga las divinas gracias. Pues como ya se ha demostrado al final del capítulo 8, todos nuestros bienes dependen de la oración. Es necesario especialmente pedir a Dios todos los días la perseverancia en su gracia. Quien la pide la obtiene, pero el que no la pide no la obtiene y se condena. Pedir a Jesucristo su santo amor y la perfecta conformidad a su santa voluntad. Hay que pedir la gracia siempre por los méritos de Jesucristo. Estas gracias hay que pedirlas desde que nos levantamos por la mañana y volverlas a pedir en la oración mental, en la comunión, en la visita al Santísimo y al atardecer en el examen de conciencia. Principalmente en el tiempo de la tentación es indispensable que pidamos a Dios la gracia de resistir y particularmente si uno es tentado contra la castidad, invocando entonces muchas veces en nuestra ayuda los santísimos nombres de Jesús y de María. El que reza vence, el que no reza es vencido. La paz de Dios renan entre todos.